No pienso gastar más tinta describiendo las restantes canciones, este es un disco redondo de principio a fin, que desprende un sucio rock and roll en sus 10 canciones. La transición perfecta entre el sonido más acelerado de sus primeros discos y la beta más arroquera de su posterior etapa como cuarteto. Anoter Perfect Day es un disco muy peculiar en la carrera de esta leyenda viviente llamada Motorea. Les recomiendo que se hagan de la edición remasterizada, que además de traer un extenso booklet y mejorado sonido, cuenta con 3 bonus tracks de lujo. La cañera y Aspera Tour New Round Again y 2 bombas en vivo, Tongne, religión, con un sonido crudo y directo, cortesía de su nuevamente distorsionadísimo bajo, escuchen ese inicio por favor, y la bluesera, Injour, o Ochi Ekochi Eman del gran Willy Edixon. No hace falta ser muy perceptivo para concluir esto, con solo verificar el line-up notarán que esta es la única colaboración con el genial Brian Robo Robertson a la guitarra, Extin Litchie. Se trata de un reemplazo que inevitablemente modificaría el sonido del grupo, y no se podría esperar menos. Si en un trío cambias al único ejecutor de las 6 cuerdas, indefectiblemente esto se va a sentir, ya sea para bien o para mal. Por suerte para Motorea, y para nosotros, el cambio plasmado en el disco fue muy positivo. Aunque durante muchos años este disco, y esta corta formación, no tuvieron una gran aceptación por parte de sus primeros fans. Pero el tiempo puso a esta obra en lugar que se merece, bien arriba, donde debió estar desde el primer día. El acelerado y macarra rock'n'roll de Motorea se dio un poco, solo un poco, para darle lugar también a composiciones con más gancho y melodía. Haciendo un ejercicio injusto e incomprobable respecto de que canciones jamás habrían visto la luz, tal y como las conocemos, si Faced y Eclark nunca hubiese abandonado la nave, podríamos mencionar las siguientes. La espectacular y repleta de Feeling Dancing on Jour grave, donde la guitarra solista de Brian se disfruta enormemente. Que intro, que solo, una pieza única en su extenso repertorio. Igual suerte corre el tema título del disco Anoter Perfect Day y otro binomio que me deja extasiado es el compuesto por Die U Pastardi y Godmine. Esta última probablemente mi tema preferido del disco. Canción cuyo ritmo no puede dejar de ser acompañado por todo mi cuerpo. La batería de Tyler marca magistralmente el tempo de la canción y el riff que pela Robertson es simplemente hipnótico. Una melodía de esas que no te sacas de la cabeza por varios días. Si bien en los créditos de la canción figura la firma de Clark E, para mi esta ejecución grabada en el estudio tiene todo el sello y la clase propia de Robertson. Ni, 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 ni.